El Poema de la Ciencia Entonces, lo que quiero ver es ahora, mejor dicho, confronto con tu recuerdo. El Poema de la Ciencia Quinta canción, que está inconcluso. Tú lo agregas a él. No, pero ahí el poema ya está concluido. Ya tenía años, le he publicado ese poema. Exacto. Y entonces a mí se me ocurrió que él podía hacer otra estructura idéntica para llenar la segunda parte de la canción. Y sin ningún problema lo hizo. Con esa facilidad que tienen... El improviso, eventualmente. Sí, sí, claro. Porque el poema dice Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. En esa rama hay un trino. Y en ese trino, un secreto. Si te lo digo, despiertas. Y si despiertas, no puedo. Por tu ventana dormida, entrar mi rama de cielo. Oye, y ese poema que tú decías... Le agregó y el otro decía... A tu ventana dormida llega a soñar mi lucero. Él ya conoce el camino que lo conduce a su anhelo. Te mira sin que lo mires. Te quiere sin que lo quieras. Sombra pegada a tu sombra que te ilumina de veras. Este programa de diálogo semanal forma parte del trabajo de la Oficina de Imagen Institucional del Centro Cultural San Marquino, es decir, la Casona. Y el ciclo de diálogo de entrevistas se titula La Voz de Vida. Flageamos un poco el título del gran poeta español Pedro Salinas, que el título completo es La Voz a Ti de Vida. Ese gran poeta español que tiene entre sus poemas que dice... Para vivir no quiero... Islas, palacios, tornos... Qué alegría más alta... Vivir en los pronombres. Así que tú y yo todos. Entonces, ahora hemos invitado para un programa excepcional por los personajes. No por el entrevistador, desde luego. Hemos invitado a Víctor Merino, este gran músico, gran amigo de los poetas, y fundamentalmente gran amigo, colaborador y compañero de canciones de Juan Gonzalo Roce, el inolvidable y auténtico poeta. Y con la generosidad de siempre, Renzo Gil, el guitarrista excepcional, ha querido venir para ayudar a confesionar este programa dedicado a Víctor Merino, a su intensa vida, a sus recuerdos, a sus canciones. Entonces, Víctor, mil gracias por tu presencia. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Y Renzo, por supuesto, una vez más, te estamos explotando aquí. Para mí es un honor, maestro. Abusando de tu gentileza. Yo quisiera, Víctor, si te parece, que hagamos una especie de recorrido breve sobre tu vida de músico. ¿Cómo naces? ¿Cuál es el ambiente en que surge tu vocación musical? Bueno, no había de otra. Yo soy hijo de músico. Mi papá era músico, un gran músico, que se enroló en la banda de la Marina. Entonces, siempre que se aparecían, siempre que se aparecían los músicos vestidos de marinos, de militares, con mis ocho hermanos pensaba que en los instrumentos había metralletas, o sea, algo para disparar, ¿no? Y lo que sacaban eran instrumentos musicales. Sacaban una flauta, un saxo, una trompeta, mi papá. Y desde muy temprana edad el futuro de todos los ocho hermanos ya estaba escrito. Todos íbamos a ser músicos. Lo sabíamos porque lo sabíamos. Alguien nos dio ese mensaje. Alguien nos tocó con una varita muy temprano. Entonces, nunca pude pensar en otra profesión que no sea la música. Hay varias cosas en tu trayectoria. Tú, antes de componer canciones para letras de Juan Gonzalo Roza, ¿Habías hecho ya canciones tuyas propias como otros amigos? Bueno, sí, sí. Tenía una letra muy insipiente, muy... Y cuando me encontré directamente con la poesía de Gonzalo, fue un cambio enorme porque mi música creció, mi humilde música creció a través de las palabras. Porque yo encontraba que la música puede ser un vehículo diferente para llevar la poesía a los oídos de la gente. Ya en ese intento había triunfado Joan Manuel Serrat musicalizando a Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino a la nada. Entonces, ese proyecto se me metió así entre seca y seca y empecé musicalizando violentamente como diez poemas de Gonzalo, sin que él supiera. Él no nos conocía. Mario Campos era la persona que siempre nos contaba, ¿no? Y después, cuando yo quise hacer música y letra con mi misma letra, nunca pude. Después de tanta poesía, ya me fue imposible. Y ya estaba musicalizando a César Vallejo. Entonces, yo dije, nunca más creo que voy a poder hacer una letra de este nivel. Entonces, me dediqué, sin saber a lo que sería una constante en mi vida, musicalizar poesía. Dime, Víctor, ¿en qué año aproximadamente ocurre tu primer ingreso a la poesía de Juan Gonzalo para musicalizarla? En 1972, había un personaje muy simpático que era director de teatro, que era el que movía todo eso, se llamaba Carlos Tosi. Ajá. Un poco loco también. Y entonces, él nos juntaba. Y una vez nos encerró en un departamento que tenía y nos dijo que no íbamos a salir ahí hasta que no tuviéramos seis o siete canciones para un concierto que él iba a dar junto al Teatro Segura, que entramos en la sala C y nos programó. Y tocamos un concierto con Mario Campos, el mismo Juan Gonzalo Roce, diciendo sus propios versos y con la música mía. Víctor, ¿me contaste alguna vez de una escena impresionante? Tú tenías un centro nocturno, me parece. No recuerdo el nombre de él ahora. Pero lo que pasó es que apareció antes de que comenzara la función, antes de que se abriera la puerta usual, antes del horario usual, se apareció Juan Gonzalo Roce e hizo lo que hizo. Cuéntalo, por favor. Bueno, yo tocaba en un sitio, el cual también era uno de los propietarios, se llamaba el Mediterráneo. Entonces, ensayábamos en las tardes y Juan Gonzalo se aparece sabiendo que yo estaba ahí. Yo iba a revisar mis instrumentos y se aparece Gonzalo. Y se adueñó del local, entonces hizo el show más bonito que yo haya visto en ese local, porque era un gran bailarín y daba saltos, cantaba cosas al parecer incoherentes, que eran sus sílabas. Y él decía que así componía. Me estaba tomando el pelo, pero en realidad nunca lo vi tan contento. y compusimos un tema que se llamó la esquina. ¿No? Lo que significa la esquina. Esquina solitaria, esquina del amigo. Es farol de los adioses, esquina de la nada. ¿Quién no tuvo una esquina o una esquina de barrio por donde a veces pasa con estrellas el cielo? ¿No? Y así construye la noción muy popular que la presentamos a un curso... Esa es la policía completa de Juan Gonzalo. Claro. No figura en la policía. Claro, claro. Por algún momento, como yo siempre, quise hacer letras lindas. Yo le estaba escribiendo todo lo que él decía. O él lo escribía de puño y letra. De puño y letra. Entonces yo eso se lo obsequié a uno, a César Leo, el original. De todas esas escrituras. Entonces... Aparte de los películas. Y Gonzalo escribió esa letra que yo... Por algún momento digo, si yo me la meto al bolsillo con la borrachera que tiene, Juan Gonzalo no se va a acordar que él ha hecho. Pero ¿quién me va a creer que yo hice esto? Entonces, esa fue la razón por la que yo nunca pude... No, pues es una broma. Esa poesía... Se respeta, ¿no? Se respeta. Se respeta el trabajo de mis amigos. Y sobre todo si es una poesía tan alta como la de Gonzalo. Y la otra cosa... No, y ganamos el concurso. Claro. Eso cuenta cuando ganan el concurso. Típico de Juan Gonzalo. Sí, enviamos la canción al festival de la canción peruana. El jurado era... Cumpadonaire, Sofocleto, Manuel Escorza. Y la directora de ese jurado era nada menos Chabuca Grande. Un jurado calificado. Y... La canción nuestra era favorita, pues... Como otras tres. Se estaban dando... Ya, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que... Eh... Ganamos. Ganamos el primer puesto. Y esta canción la cantó el papá de Juan Diego Flores. Rubén Flores. Gracias. Y ganamos un gran premio. Entonces... Ahí sucede algo muy... Muy gracioso, ¿no? Porque... Juan Gonzalo... No había querido entrar en el... En el festival. Porque él tenía... Decía que él podía perder. Y a él no le gustaba perder. Entonces no entró. Y... Y se quedó frente al teatro... Segura. Y se puso a... Se puso a... Se consumió unos... Unas cervezas. Unos farizados. Y para su mala suerte... Había un televisor. Y el... Y el televisor estaba transmitiendo... El festival. Y él se entera... De que gana. Entonces... Explota él en un... En una alegría. Sin poder cruzar la pista. Porque debía la cuenta. No lo... No lo dejaban salir. Del sitio... Y que... Él decía que él tenía plata... Porque... No sé... Y... Y no lo dejaron cruzar. Entonces... Y por ahí... La gente se enteró. Pues... Yo era uno de los últimos... Que salía porque... Cuando tú ganas un premio... Un... Un concurso... Tantas... Felicitaciones... Que... 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 Siempre él es el último en salir. Sí. Ya salía... Con... Con... Con el... Eh... La Antara de plata... Y la Antara de oro. La Antara... Estaba una señora muy famosa... Piedad de la Java. Que nos invita pues... Con... Con muchos otros criollos a un... Vamos a decir... A una piña... A una piña... Para celebrar... Este triunfo... Y yo... Le di la Antara de oro... Que era un premio... Un... Una tarita así... Que lo violó... A... A Juan Gonzalo... Y... Y yo me quedé con la otra... Entonces... Estábamos sentados... Vamos a decir... Por la calle de las pizzas... Algo parecido era... Y estábamos celebrando... Y después... Todo el mundo... Le dice... Gonzalo... Y tu premio... Ya lo había regalado... No... Alguien le dijo... Gonzalito... Le regaló el premio... Eso es... Típico... Eso... 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 Era... Era... Como que le tuvieras... ¿No? Sí... Y generoso... Si tenía algo de... 100%... 100% generoso... En total... Estamos muy lejos... De ese tipo de... De... De posesiones... ¿No? Eh... No significaba... Absolutamente nada... Para ellos... ¿No? Víctor... Un recuerdo más... Vi un documental... De una filmación muy linda... Breve... Pero extraordinaria... Sobre Juan Gonzalo Roser... que la presentaron en la Alianza Francesa, era tres años o algo así. Entonces yo fui y me emocionó verlo porque estaba Juan Gonzalo como si estuviera vivo, ¿no? Y hay una escena en que está tu muchacho todavía, sentado al piano. Juan Gonzalo está recostado sobre el piano, con el codo sobre el piano. Y tú le dices algo así, oye, pero acá falta letra, algo, ¿no? Y entonces él procede. O sea, es la quinta canción del libro, simple canción. Claro, claro. Las dos cuartetas son muy simples, ¿no? Y cotundentes, cotundentes. Claro, por tu ventana dormida entra una rama de cielo. En esa rama hay un trino, en ese trino un secreto. Si te lo di, despiertas, y si despiertas, no puedo. Por tu ventana dormida entra mi rama de cielo. Y tú le dices, falta. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Lo que improvisó Juan Gonzalo Rossi. A ver, ¿no? Bueno, en realidad voy a cantar la primera parte y después repito la melodía con las otras dos cuartetas que le pedí a Gonzalo, que tuve el atrevimiento de pedirle. Y entonces voy a cantar esta canción. Y vas a cantar, digamos, lo conocido y lo inventado. Exacto, exacto. Corre, ¿no? Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. En esa rama hay un trino, en ese trino un secreto. Si te lo digo, despiertas, y si despiertas no puedo. Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. A tu ventana dormida llega a soñar mi lucero. Y en la parte creada. Ella conoce el camino que lo conduce a su anhelo. Te mira sin que lo mires, te quiere sin que lo quieras. Sombra pegada, tu sombra que te ilumina. De veras. Te mira sin que lo mires, te quiere sin que lo quieras. Sombra pegada, tu sombra que te ilumina. De veras. Como un aplaudir. Ahora quisiera que contaras un poquito de tus numerosas excursiones. Incluso en el barco, en el atlántico, con el turista. Pero uno de tus viajes más intensos, sin duda, y productivos ha sido, cuando Tania Libertad te invitó a México. Trabajaste con Manzanero y que se yo. Si, si, si. En realidad, Tania ya habia escuchado un trabajo, justamente ya. Habiamos hecho un disco completo de canciones con letra de Juan Gonzalo y música mía. Fue un disco completazo. Entonces, y ella habia escuchado mi trabajo sobre musicalización de Vallejo. Y entonces a ella se le ocurre que yo podía musicalizar un libro, el libro famoso de Mario Benedetti que se llama La 10 en paréntesis. Entonces me convoca a México, en realidad me contrata, con un contrato ventajoso, muy generoso, en ese sentido, para que yo pueda musicalizar este libro que todavía estaba en machote, ¿no? Antes de entrar y presentar. Así lo hicimos. Entonces, nos metimos a esa gran aventura y dejé todo, dejé todo aquí. En realidad tenía ganas de salir y se me presentó esa gran oportunidad y de trabajar nada menos que con Tania, una persona muy querida y talentosa, que sí le gustaba la poesía. Y cantaba, pues, canciones que tuvieran, pues, un alto mensaje, la poesía alta de nuestros poetas, ¿no? Y me fui para México y empezamos esta aventura, ¿no?, de musicalizar. El asunto es que yo no podía salir de la casa de Tania, ese era el contrato. Yo tenía que trabajar, yo trabajaba de noche, de madrugada, de día. Había puesto más o menos 15 poemas, los papeles los había puesto en la pared, con letra grande, y siempre los miraba, para ver cuál me llamaba, ¿no? De los que había más o menos acogido, quedaron 10. Entonces, fue una cosa muy intensa, ¿no?, porque yo no salía de la casa, no salía de la casa porque estaba, bueno, estaba encimismado con ese trabajo y ella estaba muy contenta, ¿no? Entonces, ella convocó directamente a Joan Manuel Serrat, que es uno de los cantantes que canta una de mis músicas, Papel Mojado, no solamente Joan Manuel Serrat, sino Willy Colón, porque se me dio la libertad de poder componer en el ritmo que yo quisiera. Entonces, para mí fue un banquete, porque hice música sacra, balada, tangos, tangos, salsa, y, en fin, muchos otros ritmos. Y el disco, creo que fue un ex. Tú hiciste una gran amistad con Armando Manzanero, ¿entiendes?, en ese momento. Claro. Entonces, como Tania, en realidad yo fui más o menos por tres meses, ¿no?, que le dio para la realización del disco y me quedé tres años. Me presentó a Manzanero justamente para que yo trabaje con ellos y me hizo su pianista, fui pianista de Manzanero y de Tania en una serie de giras por todo el mundo, ¿no? Y tres años intensos, donde ya decidí volver al Perú, porque tengo mi cabeza llena de músicas y de proyectos que tienen que ver con el Perú, con mi tierra, ¿no? Que es poesía musicalizada por Juan Gonzalo, César Calvo, César Lévano, César Vallejo, y todos inspirados en elementos de mucha simbología para los peruanos. Mejor dicho, he compuesto música para José Olaya, Tupac Amaro, el Micaela Bastidas y Miguel Grau. Es un proyecto que es un disco con la letra de los poetas que te acabo de hacer. Un disco que tengo que hacerlo ya, ya, ya. Y la letra de Miguel Grau es letra de Juan Gonzalo. Claro, de Juan Gonzalo y de César Calvo. Claro, con unos aportes de César Calvo. Entonces, hay gente que dice, no, eso es César Calvo, no, lo que pasa es que es de los dos. Sí, eso es de los dos y está firmado por Calvo y el mismo Calvo pone el nombre de ambos, ¿no? No, por decir que ese poema dice, por el mar va un caballero, Por el mar libre va don Miguel, y el mar es libre gracias a él. ¿Te acuerdas que hicimos una canción para un concurso? Sí, sí, sí. Que perdimos por obra del jurado, porque el jurado no sabía nada de música criolla, alimeña, y premiaron una especie de dos. Sí, un híbrido. Un híbrido ahí, que el autor bailó, se retorció en el escenario y parece que así nos ganó. ¿Te acuerdas? Claro. Cuando dijo Perú. Sí, claro, claro que sí. Es un bals que justamente está en este intento, en este disco, es uno de los balses de los doce, catorce temas que hay. Hay temas, dos temas con las letras del maestro César Levan, y después de todos los Césares, ¿no? César Vallejo, César Carlos... Es una operación cesárea. Somos unos Césares, pero es un plátano. Oye, otra cosa. Tú has hecho una especie de canción atonderada con una letra mía, ¿no? Sombrero, desde la sombra. Ah, sí. ¿Tú la has cambiado hice últimamente? Sí, pero claro, sí, eso tengo que revisarlo definitivamente, porque la hice así en una, y en una también la vuelve. Esa es mejor dicho, tengo que, si la hablo, me voy a acordar de la música. Pero entonces, ¿qué pasa con esa canción? Es casi milagrosa. Víctor me llamó para corregir una cosa rítmica, digamos, de la letra que yo había hecho para cuando digo Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, faltaba, por decirte, una sílaba, un acento. Entonces, me llamó y dijo, hoy temprano a tu casa fue y me escribió a las nueve y media de la mañana, qué sé yo. Y entonces, estábamos viendo eso, corregimos ese aspecto. Y yo le digo, tengo, fíjate, esta letra que se me ocurrió esta mañana, he hecho dos cosas, dos letras. Y hay una de estas, esta es una letra, ¿qué te parece? Entonces, Víctor, que acababa de tocar una canción de Juan Gonzalo Rosa, me dijo, sabes, ahorita no le hago, no le pongo música, porque puede parecerse, hay una, ¿no? Un plato, una... Sí, una continuación. Un contagio. Sí, sí, sí. Si está la letra de Juan Gonzalo, música de Juan Gonzalo, de repente se mezcla un poco. Pero al poco rato, ya al rato... Sí, pues. Víctor García, ya tengo la música. ¡Tac, tac, tac! ¿No? Sí, sí, sí. Es un papel verde, además. Sí. Sí, sí, sí. Porque es un sombrero desde la sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora, último, hay un caso que me uso en la sala de música, ¿sí? Me llamaste tú para decirme que habías puesto música a una letra mía. Sí. La letra que tenía ha sido comunicada por Renzo Ríos. Sí, pues. Me llamaste tú como tiene... Porque salió... En internet. En internet para el día de... De Lima, ¿no? Para el aniversario de Lima. Entonces, este... Me dice que... Tú me cantaste un poco la música... Bueno... ...con teléfono. Sí. Me atrevería a cantar otra vez. A ver, a ver. Sal. Caliente. Y... De ese pisco. No, no es agua bendita. Es agua imitación pisco. Este es un estreno absoluto, obviamente. ¿Es un estreno absoluto? A lo mejor nadie. A lo mejor nadie. La Lima de mis amores... No tiene ni rey ni coche... Ni se alumbra con favores... Cuando camina la noche... La Lima de mis amores... Va por el puente al futuro... La pueblan trabajadores... Y mujeres de amor puro... La pueblan trabajadores... Y mujeres de amor puro... Lima de claros cantares... En callejones queridos... Lima de seres sufridos... Y de grandes luchadores... Aquí se juntan los sueños... De todo el Perú profundo... Y el hambre de los pequeños... Nos pide cambiar el mundo... Aquí se juntan los sueños... De todo el Perú profundo... Y el hambre de los pequeños... Nos pide cambiar el mundo... Mi letra... 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 Perfecto, tú decías, yo fui aficionado. Bueno, pues esto sí es un factor de las leyes musicales. Bueno, es esto. Gracias. La otra cuestión. Tú, aparte de compositor, de cantante, de pianista, entiendo que estás trabajando ahora unos materiales distintos, en la misma línea, por supuesto, en la misma línea. ¿Qué tienes en preparación? ¿Qué preparas? O sea, básicamente el disco del que hablamos, donde mayormente el ritmo es peruano, por decir con diferentes intérpretes, lógicamente, que se ajustan. Por ejemplo, José Olaya, no José Olaya, no, el Tupac Amaro, que es también de Gonzalo Rosa, es una letra muy fuertísima, ¿no? Por decirte, te lo voy a cantar para que... Se muere Tupac Amaro, Amaro Tupac se muere. Anda y dile que lo quieres, pues lo hace fuerte tu amor. Su cuerpo está resistiendo los caballos de la muerte. Vente corriendo a su frío, tu mano, tu mano le da calor. Deja tu máquina, déjala, deja callar tu canción. Tupac Amaro se muere, sobre la cuna del sol. Cuatro caballos galopan, cuatro caballos en cruz, resistes y tú resistes, su sombra será tu luz. Cuatro caballos galopan, cuatro caballos en cruz, resistes y tú resistes, su sombra será tu luz. Es un ritmo bien cansado. De guay, ¿no? Que tiene que ser tocado pues con fuerza, ¿no? Ya. ¿Y qué otra cosa preparas para...? ¿Para este mismo disco? No, para, en general, de repente, recitales, ¿no? Ah, sí, 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 ¿cómo no? En el... Voy a hacer un recital en el mes de mayo, en el cultural peruano, peruano-japonés, donde voy a hacer este... un espectáculo que se llama La Palabra Cantada, o sea, poemas musicalizados, para variar, ¿no? con dos intérpretes nuevos, ¿no? Y... y seguir dando conciertos de ese tipo, que son eminentemente pues poesía y música. Y actualmente pues estoy haciendo un trabajo también como director musical del programa Cántame tu Vida con Cecilia Barrasa, donde siempre hay entrevistados, es un programa entretenido, y muy simpático. Y... hemos llegado al fin de esta jornada musical embellecida con las notas y los recuerdos de Víctor Merino y la guitarra maestra del joven valor de la música popular del Víctor de la música popular del Víctor de la música popular del Víctor Renzo Gil, estudioso y ejecutante de lo mejor de nuestra música, no solo de Lima, sino también del Callao. Y aquí subrayamos un hecho curioso. Nuestros dos personajes, Víctor Merino y Renzo Gil son chanacos de la tradición de don Eduardo Márquez Tallero y de otro maestro. Mil gracias, Víctor, mil gracias, Renzo. Sí, gracias. Y el Chato Real. Y el Chato Real. Y el Chato Real. Claro, claro. Y tantos hijos, ¿no? Mil gracias. Mucho, mucho. Hasta la próxima semana en que volveremos con otros valores o con otro personaje a este programa, a este ciclo de entrevistas titulado La Voz a Ti de Vida. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.